Dale, escúchalo Yo voy a votar por el verde Yo voy a votar por el verde Si me cumplió 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 Me cumplió con tus propuestas, me cumplió que ya lo vi Yo, yo voto por el verde Yo, 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 yo voto por el verde No más votas escolares No más hacen el transporte Si me importa lo que te pasa a ti Yo, yo, yo voto por el verde Yo, 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 yo voto por el verde Con los vales en el ISTE Con los vales en el IN Si me importa lo que te pasa a ti Yo, yo, yo voto por el verde Yo, 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 yo voto por el verde El verde si cumple todo todito 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 Esto es fácil El verde si cumple todo lo que dicen Es muy fácil Porque simplemente nunca finges Hombres y mujeres Vamos a votar por el verde Ya no esperes Esto es fácil El verde si cumple todo lo que dicen Es muy fácil Porque simplemente nunca finges Hombres y mujeres Vamos a votar por el verde Ya no esperes Yo voy a votar por el verde Yo voy a votar por el verde Si me cumplió 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 Me cumplió con sus propuestas, me cumplió que ya lo vi Yo, yo voto por el verde Yo, 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 yo voto por el verde No más cuotas escolares, no más ex en el transporte Si le importa lo que te pasa a ti Yo, yo voto por el verde Yo, 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 yo voto por el verde Con los vales en el liste, con los vales en el in Si le importa lo que te pasa a ti Yo, yo, yo voto por el verde